Gracias, bueno, para mi la verdad que es un placer doble esta muestra, por un lado porque es de la ciudad, gente que conozco, gente a la cual aprecio y siempre está bueno que cuando hay gente que uno conoce y hace una muestra así, que lo sorprendan a uno y la verdad que es agradablemente sorprendente esta muestra, con dar una recorrida simplemente se van a dar cuenta de lo buena que está. Yo en lo personal tengo la fortuna de poder ver los armados, lo que es el backstage de la cocina de estas muestras y esto de ir viendo cuando llegan una foto, cuando empiezan a sacarlas, cuando empiezan a colgar las cosas y está bueno ir reconociendo cuando uno tiene estas muestras colectivas que es de cada una de ellas, a pesar de no saber en concreto cuál es el trabajo de cada una de ellas. Paola Ginezapiola, María Rosa Lovato o Verónica Pellegrini, a las cuales a las tres antes de empezar a hablar les pido un aplauso. Gracias. 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 Bueno, las tres nos hicimos amigas porque quedamos seleccionadas en las becas del Fondo Nacional de las Artes y nos tocó ir a Neuquén durante tres meses en auto. Y bueno, encontramos con puntos en contacto en nuestra obra y fue un trabajo que empezó con estos encuentros a cargo de Marcela Zincrano hasta todos esos momentos. pero lo lindo fue porque creo que somos completamente diferentes las tres. Tan diferentes que en el armado no nos cruzamos nunca. No coincidimos en los horarios, pero tenemos como un enorme respeto por el trabajo de las tres y logramos en estos, no sé, diez meses de trabajo, por lo menos una, dos, tres veces por mes juntarnos y ver la obra de cada una y nutrirnos. O sea, en este statement que está que dice que nos nutrimos y la obra, que nos acompañamos, que nos miramos, que nos hacemos espejo y no, es completamente cierto. También, más que nada, quiero agradecerle a mi familia, a Ariel, a Leandro y a Dino, que durante todo este proceso se bancaron montones de milanesas quemadas. Agradecerle especialmente a Marcelo, a las chicas acá, a Aildín, doblemente a Aildín, que hizo esa encuadramación preciosa de parte del cuaderno. Bueno, a Caco, que también estuvo haciendo aporte para el armado de la muestra. Y bueno, a las chicas del tejido que están siempre ahí aportando cosas gastronómicas ricas y apoyo. Y bueno, y a toda la gente, a todos ustedes los que están hoy. Nada, es un montón de trabajo y está bueno poder compartirlo hoy con ustedes. Gracias por estar. Bueno, yo en primer lugar, voy a, primero les voy a agradecer a todos los que me ayudaron para estar hoy aquí. Y después les voy a contar alguna propuesta que voy a desarrollar a lo largo de lo que dure la muestra. En primer lugar, quiero agradecerle ahí por orden la media que los vaya viendo. A Caco, que me ayudó muchísimo. A Martita Caorci también, que me ayudó con las fotos. A Suyay, que me ayudó un montón también con las fotos y algunas decisiones. Bueno, a mi gran compañero que ni milanesa ligó esta semana. Nada. Nada. Bueno, y a todos mis amigos y familiares que me acompañan, me apoyan y, bueno, y hacen que pueda yo meterle más energía a esto también. La propuesta que yo planteé para esta muestra me la propuse como un ensayo, ¿sí? Porque en el trabajo por ahí artístico nunca se sabe cuándo termina. Y por qué no poder mostrar también cómo es un proceso dentro de una obra. y entonces decidí como abrir totalmente mi proceso y poder desarrollar a lo largo de los 17 días que dure esta muestra, esta instalación que comencé a hacer hoy con ustedes. La voy a continuar haciendo los martes, jueves y sábados de 18 horas a 20. Y los invito a que me acompañen así como hoy, mientras yo trabajo, compartimos y esta obra, bueno, puede ir creciendo y quizás con el aporte de ustedes vaya mutando. Y a pesar de que esto, digamos, soltar este resultado es lo más difícil, al menos para mí, hoy elijo asumir ese riesgo de no saber qué va a pasar, no saber qué va a terminar, no saber si la voy a terminar. Pero con la certeza de que me van a acompañar y que va a estar bueno encontrarlos. Así que, bueno, los quiero invitar y a partir de mañana empiezo a trabajar y seguiré trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!